La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en este día, 27 de julio. Quiero agradecer también al Señor un año más de vida este día lleva. Agradezco a Dios que me haya traído al mundo y sobre todo también le agradezco la vida que hoy me mantenga en vida y procurando hacer el bien. Queridos amigos, hoy en este sábado nos acompaña la profecía de Jeremías. Estamos en el capítulo 7 del 1 al 11. Palabra del Señor que recibió Jeremías, ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, Judá, la Palabra del Señor, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmiende su conducta y sus acciones y habitaré con ustedes en ese lugar. No se crean seguros con palabras engañosas. Repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan sus conductas y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero, al oerófano, a la viuda y si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para su propio mal, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que hería a sus padres, desde hace tiempo y para siempre. Miren, ustedes se fían de palabras engañosas que no sirven de nada. De modo que roban, matan, adulteran, juran en falso, queman inciensos, aval, siguen a dioses extranjeros y desconocidos y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre. Queridos amigos, qué interesante y qué linda esta profecía de Jeremías. Ustedes salen, roban, engañan, de modo que matan, adulteran, juran en falso, queman incienso, aval. Oye, poñan debete ir lista. Omeni ande yareko eina, la ñande lista, belleva. Todos nuestros pecados y nuestras debilidades. Pero ñande yarei, eso verdaderamente no tiene ningún sentido. Opeareko peñepinunabemo, ije, iñandea, yepa. ¿Cómo es que ustedes entran aquí en el templo y dicen, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor? Pero sin embargo, no son coherentes con su propia vida. Queridos amigos, pidamos al Señor entonces coherencia en seguir y en vivir los mandamientos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén.